La prensa es un departamento. La prensa nos pide cinco regalos. ¿Quién es prensa? Los señores de prensa. Para cambiar de lugar y los vecinos en la prensa. Mi nombre es Susana Rodríguez, alcaldesa del municipio C. Como ustedes saben, en nuestro territorio, en el municipio C pasa el tren central. Por lo tanto, como gobierno de cercanía, nosotros consideramos que es importante invitar al ministro y a la dinama para que contesten todas las dudas y cosas que quieren ustedes saber con respecto al pasaje del tren central por el municipio C. Así que le doy la palabra, ¿no? Muchas gracias. Gracias, los saluden a todos. Estamos cerca de mi casa, estamos cerca de mi barrio, por lo tanto estamos muy cómodos de estar acá conversando con ustedes sobre este asunto, que es un asunto bien importante para el Uruguay, para el país. No es la primera vez que estamos reunidos con vecinos de Capurro, además de un contacto que se ha mantenido permanentemente a lo largo de estos meses en el proceso de expropiaciones que necesariamente afecta algunos padrones de la zona, que son preparatorios de la obra y que hace que se trabaje con los vecinos prácticamente a diario. Nosotros sabemos que estas obras grandes generan expectativas, pero también generan interrogantes y generan inquietudes. Y sabemos que el proceso de expropiación para desarrollar una obra ambiciosa que es construir un ferrocarril de este tiempo, de este siglo, que implica algunas obras y modificaciones que no son habituales en el país, generan la necesidad de disponer de predios que desde hace mucho tiempo o eran una necesidad particular, o estaba sin uso. La incorporación de esos predios obliga a un proceso de expropiaciones y cada uno de los vecinos que recibe una comunicación de expropiación, nosotros al golpearle la puerta y darle la comunicación, le estamos metiendo en la casa un factor de inquietud, de discusión, de temores, a una discusión y un problema en el seno de la familia. Por eso son procesos que deben hacerse lentamente, deben hacerse cuidadosamente y debe, la ley establece cuáles son los pasos que hay que ir cumpliendo. Como sabemos de esta inquietud y de este nerviosismo, motivado por la obra y motivado por las afectaciones particulares, nosotros veníamos hoy a una reunión que nos invitó el municipio a contestar preguntas, fundamentalmente a contestar preguntas. No a presentar el proyecto, cosa que ya hicimos y que podemos volver a hacer cuando ustedes lo deseen, sino a ver los temas que realmente preocupan. Nos encontramos con nuestros vecinos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tienen una parte muy importante de este asunto, que tiene que ver con las habilitaciones ambientales. Son asuntos que nos han hecho trabajar durante todos esos meses juntos y por lo tanto ellos, nos coordinamos con ellos y ellos tienen una presentación para explicarles a ustedes todo el proceso que debe recorrerse, todo el camino que debe recorrerse para ir concretando las habilitaciones ambientales y cuáles son los instrumentos de participación que tienen los vecinos en ese camino. Entonces, nosotros estamos abiertos ya, ahí acá compañeros, está corto y acompañándome, pero también hay algunos otros compañeros que trabajan directamente en el proyecto del ferrocarril central para contestar las preguntas que ustedes hagan y si ustedes lo desean, el amigo Nario estará en condiciones de darle la explicación y presentar el video respecto a los temas medioambientales. Yo lo dejo un poco a disposición de la alcaldía por donde empezamos y ustedes decidirán. De municipio. De municipio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad, en términos generales, la idea es la misma de la... Soy... Ah, bien, perdón. Yo soy Alejandro Nario, soy director de la Lección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento de la Procuraduría y Medio Ambiente. Como decía, nosotros lo que hicimos es traer una presentación donde aclaramos cómo es el proceso de participación en un proceso de licencia ambiental para que lo tengamos todo claro y cuáles son los mecanismos de información que se tienen. La idea también, igual que el Ministerio, es poder quedar disponible a las preguntas que surjan de los vecinos y poder intercambiarnos. Pero nos parecía bueno una rápida presentación porque no es muy larga, que eso es lo que les estamos mostrando. ¿Cómo forman? Lo primero es aclarar que el proyecto este es un proyecto con varios componentes y este es uno de ellos. De todas maneras, en la INAMA hay un equipo multidisciplinario que lo coordina en un punto. Más allá que tiene distintos componentes, nosotros lo vemos como un proyecto único que está interrelacionado a sus distintas partes. Muy sabía, está el tema de la planta cerebrosa, el proyecto ferroviario, la terminal portuaria, plantaciones forestales, o las infraestructuras viables, el puerto de Capurro que está en la A y el Dique de Salud. Yendo específicamente al estudio de impacto ambiental, una de las decisiones que nosotros tomamos en el Ministerio es crear accesibilidad total a la información. En la página que aparece ahí, que igual después podemos dejar a disposición, está cada etapa del proceso de estudio de impacto ambiental y toda la información que nos presenta la empresa y que nosotros le solicitamos como información complementaria, nuevos estudios, todo eso está paso a paso y lo puede descargar cualquier vecino, cualquier técnico, ya que hay un proceso de transparencia total. Es más, procesos como este, que no están dentro del estudio de impacto formal, nosotros también lo vamos a incluir. Hace poco estuvimos en Paso de los Toros, con la Ministra informando a los vecinos de Paso de los Toros sobre el tema de las plantas, las preguntas que se recepcionan, también se incluyen con expedientes, de manera que queden colgadas, que el resto de los vecinos que no puedan venir hoy también vean qué fue lo que se preguntó. O sea, un manejo de la información totalmente transparente y accesible a todas las personas. Hay un ejemplo de cómo se ve, como ustedes pueden ver, en el proyecto cerro diario, pone en qué etapa, cada uno de esos bloques que están ahí, que no se ve mucho evidentemente, pero que ustedes pueden entrar a la web y verlo con más detalle, va marcando el proceso en dónde está. Cuando estamos hablando del proceso previo a la puesta de manifiesto, que es lo que está marcado en verde, y hay una pequeña explicación de qué se trata. Si uno sigue bajando en esa página, lo que encuentra es el geoportal, donde se puede ver la traza, se puede ampliar a nivel de detalle para ver en cada sitio donde el vecino o quien le esté interesado pueda acceder y ver por dónde es que pasa la traza del traje. Si uno sigue en la página web, puede observar carpetas con todos los grupos, en formato libre, de manera que pueda bajarse con cualquier software que se tenga, y ahí están, como decía, todas las secuencias de lo que la empresa presenta, lo que nosotros técnicamente le estamos pidiendo que se estudie, que en este caso es el ministerio, pero en otros casos podrá ser otro proponente, y de esa manera la población puede estar claramente informada. La presentación muestra la forma, señora, la presentación muestra la forma que está, si usted accede a la web, lo va a poder ver perfectamente. Esto es una muestra del tipo de cosas que se presenta. ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? Este proyecto ferroviario no es para el lugar, es para la gente... No, señora, por favor, señora, después que te da la oportunidad de hablar, yo te... Señora... Vamos a dejar hablar a los técnicos y después se abre la edificio. Es para una determinada estrella particular que nosotros estamos preparando con el dinero de todos, de todas las organizaciones. Que si usted no llega, quede claro, no es para el lugar. Continuando con la información, lo que nosotros estamos mostrando acá es una visualización de una captura. Cualquier persona puede entrar a esa página web y bajar todos los documentos y eso es demostrarle. De hecho, si cualquiera quiere hacerlo acá y tiene la forma de hacerlo, lo puede hacer y va a ver que está toda la información disponible 100% libre. Lo otro que queríamos mostrarles es cómo definimos el proceso de participación, que nosotros le llamamos el bola de miedo, que básicamente es un proceso de cascada donde se comienza en la primera fase que también ven ahí, que es solicitar la desintendencia que nos defina los referentes. O sea, las cuatro tendencias con las cuales el 30 lo atraviesa y le pedimos referentes. Generamos una reunión con ellos y identificamos a actores locales que era necesario poder interactuar de manera de ir viendo cuáles eran los problemas que se veían desde el territorio. Eso generó un encuentro con multiplicadores locales. En esos lugares que están allí, Santillací, Canilones, Progreso, 18 de mayo, Las Piedras, La Paz, Municipio G, Municipio A y Municipio C. Eso nos sirvió ¿para qué? Para de vuelta ampliar el aspecto y generar lo que nosotros llamamos los diálogos locales. Aquí hubo uno en este mismo sitio donde vinieron los referentes que después les vamos a mostrar son referentes importantes de la comunidad local donde en conjunto con ellos fuimos relevando las cosas que para ellos eran importantes. Eso que generó lo que aparece ahí arriba en Gris es un documento con una serie de preguntas que se hacían los referentes locales respecto al proyecto. ¿Qué se hizo con eso? Se le trasladó al Ministerio para que dé respuesta a esas inquietudes o preguntas de esos referentes locales. ¿Cuál es la siguiente fase? La vuelta de manifiesto. Se solicita a la empresa en este caso del Ministerio del Reporte un informe ambiental resumen y dentro de ese informe ambiental resumen están todas las preguntas que se hicieron en ese proceso y la respuesta del Ministerio a esa pregunta. Y además en ese informe ambiental resumen está el proyecto y una simplificación del estudio de impacto ambiental. Si alguien quiere más detalle va como lo demostramos hoy el reservatorio ambiental y va a bajar el informe completo. El informe ambiental resumen es un informe hecho como para que la población lo pueda comprender lo pueda entender y si alguien quiere más detalle puede ir al reservatorio y bajar el estudio de impacto ambiental. ¿Pueden empezar una pequeña pregunta de procedimiento? ¿Cuarto? Sí, perdón. A ellos los escuchan muchas veces. No, porque ahora hay una información en el micro. Una pregunta que no va a ser la primera porque tenemos preguntas concretas en relación al proyecto. Pero una pregunta es lo que usted está diciendo. ¿Obra en la página verdad de la Adenama? Preguntas que hicieron los referentes ¿verdad? Y fue el primer espectro que ustedes dice que manejaron. ¿Cómo nos enteramos nosotros los vecinos y los habitantes que vivimos perdón, quiero terminar. ¿Cómo nos enteramos que hubo una reunión con referentes? Porque la verdad que en este momento en lo que es personal y vivo al costado de la vía nosotros no tuvimos ninguna información de ningún referente. O sea, de hecho, por ejemplo, si mi casa va a estar afectado, que es una de las cuestiones que a todos creo que a todos nos preocupa, si alguna persona hizo preguntas no la conoce. ¿Cómo fue la comunicación para que nosotros nos comunicáramos con los referentes? Porque creo que no tienen validez esas preguntas que están ahí porque no nos representan. no es un tema de representación sino de ir acumulando y ahora cuando termine explicando nosotros van a entender dónde entra el resto. O sea, esto es la fase primera donde se ve con referentes y se hace ese documento va a estar colgado en la web todas esas preguntas y las respuestas en el momento de puesta de manifiesto. En el momento de puesta de manifiesto cualquier vecino ya no lo referente, sino cualquier vecino puede hacerse llegar preguntas e inquietud. Es durante 20 días sábiles ahí cualquiera, no lo referente, sino cualquiera puede hacerse llegar preguntas. ¿Se hace por la web? ¿El equipo? Sí, la pregunta nosotros... No, hay dos formas, hay, de manera de hacerlo fácil generamos un formulario web muy sencillo de manera que no, uno no tenga que mandarlo pero también se acepta por correo electrónico o concurrido al ministerio. El país ya que concurrido al ministerio era medio horroroso, también va a haber en los sitios en el que va a ser uno, va a haber una copia impresa para quien no lo pueda imprimir y lo quiere leer tranquilo, va a tener una copia impresa para poder estudiarlo y en los sitios de referencia que usted va a ser uno también pueden dejar preguntas. O sea, lo que hicimos fue bajar con todas las posibilidades que el vecino pueda hacerse en la web, de una forma sencilla en la web como en el propio territorio o enviar correo electrónico. O sea, todos esos variantes son dos sitios. Luego de la apuesta a manifiesto, ¿qué pasa? Luego de la apuesta a manifiesto, ahí de vuelta se hace lo mismo, se recoge todas las preguntas que hubo en la apuesta a manifiesto, ya de todos los vecinos, no de los referentes, sino de todos los vecinos y se le envía nuevamente al Ministerio de Transporte para que dé respuesta. Eso se, las preguntas y las respuestas se juegan en el observatorio y forman parte de la primer momento de la audiencia pública que va a ser una audiencia donde nosotros sí, ahí se va a poner el proyecto y el estudio de impacto ambiental y donde se van a exponer las preguntas y las respuestas que hubo en ese proceso de puesta de manifiesto. En la audiencia pública nuevamente, los vecinos pueden hacer llegar dudas y inquietudes respecto al proyecto. Luego de la audiencia pública se analizan de vuelta, se vuelven a colgar y ahí sí finaliza la parte de licencia ambiental. Entonces, hicimos todo un proceso que arrancaba por los referentes de las intendencias pero que termina con todos los vecinos pudiendo opinar. En lo que llamamos un proceso donde cada vez va aumentando el número de gente que participa pero en todos está esa posibilidad. Como ejemplo rápido de los diálogos locales aquí están los lugares donde se fueron más de 96 personas participaron de sus diálogos locales por referentes y como decía hay representantes de instituciones gubernamentales, nacionales, departamentales, centro educativo, instituciones productivas y comerciales. O sea, todos los referentes. Y a modo de ejemplo hay una de las cuestiones que plantean para el municipio C ingresos de la construcción de la tinchera con la construcción del viaducto una serie de preguntas que nosotros le trasladamos al ministerio y el ministerio va a tener que responder y que si los vecinos tienen alguna más tienen el mecanismo durante la cuesta mayor de esto para hacerla llegar o tienen el mecanismo como ya nos están haciendo llegar a través de la ley de acceso a la información y nos están haciendo llegar a preguntas que nosotros también vamos a proponer. Entonces lo que me quería dejar muy en claro es que todo el proceso y en todo lo largo de la vía tiene un mecanismo que va identificando todas las necesidades del territorio y le va dando mecanismos de información porque van a tener como decía en el territorio impresas los documentos y poder escribir ahí las dudas o hacerlo vía web o si alguien tiene el interés de ver el proyecto completo o quedarse con el resumen o sea la idea porque a nosotros nos interesa saber realmente qué es lo que está pasando qué es lo que piense y eso te ayuda a identificar posibles necesidades de nuevos estudios en el proceso de licenciamiento eso le da grupir le da participación a la ciudad muy bien entonces vamos a las preguntas ya nos han hecho llegar unas cuantas y vamos a ir directo a las preguntas las que podamos contestar nosotros ya las contestamos y si no voy a pedir auxilio para que me vayan ayudando a contestar ¿sí? ¿cómo no? no como no las vemos ahora pero no están firmadas igual como si no las hicimos para no pero las vamos y un teléfono y las vamos y las vamos y las vamos y yo no quería seguir hablar de las preguntas de las dudas de los problemas así que estamos acá para eso vamos a empezamos por una pregunta una pregunta hay varias poco a poco las vamos a ir recorriendo discúlpeme discúlpeme me ocurre lo siguiente hay algunas preguntas que surgen de la presentación de la dirección nacional de medioambiente no se pueden hacer prepárenla y se la hacemos y la completa es así me temo que si no no aprovechemos la reunión ¿sí? ¿te parece? no sé qué piensan los vecinos yo tengo tiempo los vecinos no hace una pregunta a ver perdón 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 vamos buenas tardes antes que nada ¿cosiste la pregunta? claro nosotros habíamos conversado sobre una dinámica porque toda reunión de muchos vecinos y de mucha gente tiene que haber una dinámica si nosotros vamos a estar constantemente haciendo una repregunta o un diálogo uno o dos que a veces tenemos más fácil palabras o nos animamos más pero acá tenemos muchos vecinos que luego de que se contesten las preguntas o de las preguntas que han hecho por escrito que el señor ministro les va a contestar o de nada o la señora que corresponda levantamos la mano y les vamos a dar la palabra pero vamos a tratar de no interrumpir porque si no a veces hay alguna gente que no puede entender dónde se está contestando gracias bien si empezamos no sé si no podemos decidir así bien no podemos decidir no podemos decidir sigo hacia acá esto no es la audiencia pública esto es el ministro y Dinama que vienen a contestar lo que ustedes las dudas que ustedes tienen no es la audiencia pública la audiencia pública será después cuando se tenga todo el material que corresponde por lo tanto usted les plantea las preguntas y el ministro las contesta si quieren por escrito o si no se animan a escribirlas después que terminemos de dar las que están escritas le vamos a dar la palabra le vamos a dar la palabra yo quiero hacer preguntas para la relación porque es que no 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 es sí va a ser primera pregunta ¿cuándo la UPM tomó la decisión de invertir? no, todavía no segundo la Dinama aprobó una nueva planta de celulosa que el Ministerio de Obras y Centros Comunales no ha realizado estimaciones de bares con los habitantes de dinero de dinero la de las comunicaciones estatales para hacer esa es decir que la UPM aún no se ha no se ha que yo mejor porque no se ha mostrado como que va a y están haciendo una guía para la UPM la primera pregunta que tengo acá dice ¿cuánto le cuesta al país el ferrocarril central? al país el ferrocarril central le va a costar una inversión total de alrededor de 800 millones de dólares 810 millones de dólares 815 millones de dólares en total es la inversión del ferrocarril eso incluye la construcción de la infraestructura ferroviaria del tipo de este siglo del siglo 21 entre el puerto de Montevideo los portones desde el puerto de Montevideo y Paso de los Toros hoy kilómetro 273 el proyecto va a hacer algunas rectificaciones de recorrido por lo tanto el recorrido se va a cortar en algún kilómetro la planta de celulosa Uperma está antes de Paso de los Toros cerca de un paraje llamado Centenario la población de Centenario el precio de esa infraestructura seguramente será acompañado un conjunto de obras civiles necesarias para mejorar ya no sólo desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria que podemos dar más detalle de ella sino también todo lo que tiene que ver con los pasos nivel los cruces las situaciones cerca de las situaciones cercanas que se generan por una obra que es importante que es exigente y que va a llevar adelante un esfuerzo de ingeniería importante también las paradas las nuevas paradas que habrá que reconstruir a lo largo de este recorrido que creo que también abre posibilidades de un desarrollo bastante más dinámico del ferrocarril ¿cuánto le pagaría UPM una segunda pregunta dice ¿cuánto le pagaría UPM a la República Oriental para el uso de las vías? Hay un contrato tomado como base de referencia un contrato donde hay un cano base de referencia establecido sobre los valores que internacionalmente se manejan para el transporte de tonelada al kilómetro ese cano en definitiva se irá modificando con el transcurso del tiempo con la evolución de los costos y con el desarrollo de la actividad comercial de transporte y carga de mercadería nosotros creemos que es muy importante este proyecto para el país porque creemos que es la oportunidad que tenemos de realizar un emprendimiento ferroviario una inversión en la recuperación del ferrocarril que va a fortalecer la columna vertebral del ferrocarril el ferrocarril siempre tuvo el ferrocarril central en este tramo y de ahí salieron los distintos ramales y los distintos revivos si podemos colocar a primer nivel este tramo vamos a estar avanzando para poder fortalecer progresivamente otros ramales algunos ahora se están realizando pero no son el tema del ferrocarril central aunque podemos dar información de eso sin embargo nosotros pensamos que la carga de UPM es una facilidad 2 millones de carga garantizada por año es un respaldo para el desarrollo del ferrocarril central pero no es la única carga que aspiramos a desarrollar a mover con el ferrocarril el ferrocarril en el país nunca llegó ni cerca 150 millones de dólares durante 20 años da 800 millones de dólares ministro discúlpeme a mi en la escuela me enseñaron otra cosa discúlpeme pero eso no es cierto explíquelo en detalle por favor permítame acá la pregunta no si ustedes me invitan a discutir bueno discutimos pero ¿saben una cosa? yo estoy respondiendo las preguntas que están acá escritas estoy hablando bueno la que está en la izquierda y no tengo inconveniente de responder la de la señora pero permita pero permita no conteste la verdad ministro conteste la verdad conteste pero la verdad son 148 millones de dólares durante 20 años ¿sí o no? yo no vengo a discutir con usted no no pero lo que está escrito es eso usted no le diga mentiroso yo no le dije mentiroso le dije que eso no es cierto y eso no es cierto ministro yo no vengo a discutir con usted con usted y bueno de los números pero vamos vamos a ver de los números de morada permítame yo quiero usted le escribió una carta al ministro Astori donde dice otra cosa completamente diferente ministro vecino lo que está previsto es que pueda y está estudiado que se pueda disponer aparte de los 2 millones de toneladas de UPM es una facilidad transportar 2 millones más o menos de otras cargas 2 millones de 2 millones de salas madera además que se ha perdido por no poder dar seguridad la señora dijo la señora dijo que UPM todavía no había resuelto la inversión y oficialmente es así pero el proceso de inversión ya se ha puesto en marcha y ese proceso de inversión obliga a nosotros a prepararnos para estar en condiciones a la altura de las circunstancias y a la propia empresa ya le ha exigido inversiones que ya están en marcha al punto que los árboles que se van a procesar cuando dentro de 4 o 5 años la fábrica está en funcionamiento ya están plantados y grandes porque la maduración de estos árboles exige de 8 a 10 años como mínimo quiere decir que ya se están desarrollando inversiones por parte de la empresa hay un cronograma ¿qué es la locación de Paso de los Todos? ¿la empresa ha dicho ese lugar? si el plazado del avión no hacemos la empresa y llega a Paso de los Todos ¿quién definió el lugar de Paso de los Todos? la empresa así pasa que le quiero preguntar a Mario si el río negro tiene que hablar suficiente bueno está la pregunta está la pregunta escrita vamos a llegar a la pregunta ¿dónde está? salgo acá sigo sigo le hago de acuerdo ¿alguien? yo soy concejal vecinal con la compañera la presidenta a los demás compañeros que estamos acá a raíz de que se nos había solicitado más información pese a que ya hemos tenido algunas reuniones y son necesarias muchas más por eso que se ha convocado justamente al señor ministro para que viniera a conversar con todos los vecinos sobre el tema ferrocarril central pero claro con todos los vecinos entonces por eso si nosotros vamos a la red pregunta y al diálogo y nos centramos en un solo tema no nos puede contestarnos lo que han preguntado los vecinos de acá de la zona de Capurro que justamente es el impacto del tren y de la vida le vamos a dar un vecino acá y después tengo un vecino allá que está que está bueno buenas tardes buenas tardes yo creo yo creo en primer lugar felicitar al municipio agradecer agradecer a las autoridades de Dinama y del ministerio de transporte por estar aquí haciendo un diálogo y en tercer lugar plantearle al conjunto del concurrente que así al grito no vamos a poder aprovechar ni para los vecinos ni para nadie esta instancia que la verdad me parece una lástima porque lo que se estaba reclamando es información vienen las autoridades internacionales a dar información no nos tiene que gustar todo lo que van a decir y bien sea dicho y bien sea dicho que están dispuestos que están dispuestos a recibir más preguntas y contestarlas pero van a tener que ser de uno porque si ustedes hablan así donde cualquiera habla bueno no estás hablando vos no estás hablando vos no hay nada que la función porque yo lo que pido hablamos solo el doble pero vas a poner respeto porque sin respeto no hay nada nada de lo que defiende ustedes o de lo que defiendo yo van a ser posibles sino el respeto si nadie puede hablar si cuando tú hablas todo el mundo grita y cuando yo hablo todo el mundo grita y cuando el ministro habla todo el mundo grita que tú no calles que yo quiero esto tendría que ser una instancia productiva democrática de respeto entre los ciudadanos muchas gracias le vamos a dar la palabra al vecino que está allá a cerrarme la cara